En total se efectuaron 4.560 reuniones en las que fueron nominados 2.879 santiagueros. De ellos resultaron 1.011 mujeres y 545 jóvenes. El nivel medio y medio superior predomina entre los delegados. Actualmente se verifican las listas de los electores publicadas en las comunidades, donde cada ciudadano comprueba la fidelidad de sus datos. También se crean las condiciones para exponer el próximo día 30 las biografías de los nominados. Se designaron los integrantes de las mesas electorales, quienes serán capacitados del 1º al 12 del mes próximo. Además se puntualizan los planes de comunicaciones y transporte para las elecciones el 21 de octubre en su primera vuelta y el 28 en la segunda ronda. Isabel Saldívar, Sistema Informativo de la Televisión.